Oigan, 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 aparentemente los Acuña estarían invirtiendo en Latina Televisión. Ustedes ya saben, voy a hacer una pequeña introducción al tema, ustedes ya saben que Latina aparentemente se encuentra en venta. Hay rumores además que indican que Gisela Valcarcer habría adquirido entre el 30 o el 33% de las acciones de Latina Televisión. Eso todavía no está absolutamente confirmado. Sin embargo, el entorno de Gisela no ha desmentido esos rumores cuando han sido preguntados al respecto. Muy bien, ahora, hoy, en el programa Amor y Fuego, Rodrigo González ha indicado que aparentemente Richard Acuña, el hijo de César Acuña, Lata como cancha, sería uno de los inversionistas de Latina y trabajaría con Gisela según lo que ha indicado hoy mismo. Vamos a ver de qué se trata este chisme. El conductor Rodrigo González, dice la nota, hizo una impactante revelación sobre el esposo de Brunela Orna y su vínculo con Latina en medio de despidos de periodistas. Ya saben que se han ido un montón de periodistas de Latina y en este momento hay una serie de cambios. Aparentemente hay un proceso de reestructuración que tendría como objetivo tener la empresa saneada para luego ofrecerla a otros inversionistas. Ya saben que la televisión, hoy por hoy, ya no es un negocio. Ya no es un negocio. El ex congresista y empresario Richard Acuña ha decidido apostar por la industria del entretenimiento. Según reveló Rodrigo González, el esposo de Brunela Orna será el nuevo inversionista de Latina y además trabajará de la mano con Gisela Valcarcel, quien habría adquirido el 30% de acciones de aquel canal. Este anuncio ha generado un gran revuelo en el medio dado que implica una alianza estratégica que podría cambiar la dinámica de los programas de entretenimiento de aquella casa televisora. Richard Acuña en Latina, el conductor de televisión Rodrigo González, dio detalles inéditos sobre quiénes serían los posibles nuevos directivos de Latina este lunes primero de julio. Lo que me dicen, ha dicho Rodrigo, es que ¿será acaso una nueva gerencia que está viniendo con fuerza? Gisela tendrá que ver aquí. Incluso puede haber nuevos inversionistas en Latina. ¿Tendrá Richard algo que ver con Gisela? Y junto a los añaños, se dice que ahí está juntando para comprar acciones. Fueron las palabras del popular peluchín. De acuerdo al conductor de Amor y Fuego, el esposo de Brunella se está animando a invertir en el canal y la ceñito daría un programa. ¿Qué se sabe de Gisela Valcárcel en Latina? Esto es lo que se sabe de Gisela en Latina. Las especulaciones del posible ingreso de Gisela Valcárcel en Latina comenzaron luego de que ella anunciara que dejaba de ser talento de América Televisión, canal en el que elaboró durante 15 años oficialmente. Empieza también mi libertad como conductora. Ya no trabajo más en América Televisión y quería contárselos. Y nada, que tengan un hermoso mes, que tengan un hermoso primero de febrero, un beso. Les iré contando. ¿Hay más? Claro que hay más. Se los iré contando de a poquitos, comentó la ceñito en febrero. Luego, el conductor de televisión Rodrigo González mencionó en su programa Amor y Fuego que Gisela estaba evaluando propuestas y estaba considerando seriamente unirse a Latina. ¿Se puede ir Gisela a Latina? Y además, ahora que el puesto de gerencia de entretenimiento está libre, podría asumirlo y volver a llevar a su argolla. No lo sé. ¿Qué va a pasar en América con sus producciones? ¿Se puede trabajar en todos los canales de televisión? En la propuesta está que a Gisela le den tres programas. El de ella los fines de semana, el de lunes a viernes, en la mañana con Fariselita. Y otro del fin de semana para dárselo a Adolfo Aguilar, dijo Peluchín. Días a más tarde, Carlos Carlin deslizó el rumor de que Valcarcel habría adquirido el 30% de acciones de Latina en conversaciones con chocamandros. Kurt Villavicencio, mechiche, también reveló detalles del estreno del programa de Gisela en Latina. Se habla de que están preparando un mega estudio, incluso que ya hay pautas y promociones que van a salir al aire. Por último, el periodista Cristian Bravo dio a conocer que Gisela Valcarcel volverá con el gran show y su hija Etel Pozo conducirá aquel reality de baile que contará con la presencia de Edson Dávila. ¿Qué condiciones habría pedido Gisela Valcarcel a Latina Rodrigo González? También ha dado a conocer que Gisela habría impuesto insólitas condiciones para firmar con Latina. Está casi cerrado su ingreso al canal para que saque su show. Ahora entiendo por qué Susana Humbert se había pegado de nuevo a las faldas de Gisela. Ella se había quedado fuera de la televisión sin canal o ningún canal la contrataba. Había tocado todas las puertas. Dentro de la negociación, Gisela está intermediando para que la mataprogramas, Humbert, recupere su puesto en Latina. No se sabe, pero ella se quiere meter como sea a Latina y pedir la gerencia de producción, dijo el popular Peluchin. Entonces, lo que se sabe en torno a Gisela es que posiblemente habría comprado 30% de acciones. Todavía no está confirmado. Pero lo realmente novedoso sería que Richard Acuña, el hijo de César Acuña, Plata como cancha, actual presidente de la región La Libertad y además uno de los principales soportes de Dina Boluarte, sería uno de los inversionistas en el canal de la avenida. San Felipe, cuéntame qué es lo que piensas, porque esto va a tener repercusiones también en la parte de prensa. ¿Prensa? ¿Van a poner otro tipo de periodistas? ¿Saldrá de allí Mónica Delta? ¿Saldrá también Christian Hoodwacker? No lo sabemos. Dímelo tú en los comentarios, quiero saber tu opinión. Nos vemos en el siguiente video.